Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos en este webinar. Para que no me conociese, mi nombre es Andrés de Gennaro, partner en 101 Futures, la boutique de inversión alternativa y derivados que ha organizado este evento. El evento es lo último de los nuevos fondos de pensiones, de empleo, de promoción pública abiertos. Lo que hay que saber sobre el futuro superfondo de pensiones y cuáles serán sus principales retos. Pues esto es uno de los temas más actuales y controvertidos que podemos encontrar en la realidad económica española y que hemos decidido compartir con ustedes, expertos del mercado. Desde aquí, desde 101 Futures, acumulamos una amplia experiencia y conocimiento en el campo de la inversión alternativa, ofreciendo una visión de 360 grados desde una perspectiva única y diferente. Y creemos que el sistema de pensiones española necesita evolucionar desde una óptica casi únicamente fiscal, que está muy bien, hacia una visión más enfocada en la rentabilidad y que sea capaz de aportar valor a la economía real. Muy bien, pues antes de empezar, quiero brevemente introduciros a quienes nos han dado la oportunidad de hablar sobre este tema y a quien quiero dar las gracias por estar aquí. Hoy contamos con la participación de Manuel Álvarez Rodríguez. Manuel es asesor del Gabinete del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es especialista en pensiones y mercado laboral y se encarga del asesoramiento en estas materias. Es licenciado en ciencias económicas y empresariales, participa en el Programa de Desarrollo Directivo de IES, actuario de seguros y agente de seguros. Ha sido director del Observatorio de Pensiones Cáceres, es consultor de pensión en Gesinca, tesorero de Spain SIF y Project Manager Spending Review en Aire. Ha sido profesor en la Fundación de Estudios Financieros de la Universidad Francisco de Vitoria en la European Financial Advisor, ESCA, y es autor del libro Un Sistema de Pensiones Sostenible, editado en 2013. Manuel, es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este evento. Por otro lado, tenemos a Antonio Méndez Baíjes. Antonio es experto en previsión social, es consejero legal y fiscal en Mercer Consulting, es miembro del COOPEN y la Organización de Consultores y Pensiones. Ha sido profesor en INES en la Universidad Carlos III y publica habitualmente en la Prensa Económica Especializada. Antonio, también a ti, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado nuestra invitación a este webinar. Y por último, José Carlos López Moraleja. José Carlos es el fundador de 101 Futures, es miembro de CAIA y está especializado en inversión alternativa y derivados. Se avala de más de 30 años de experiencia en modelos de gestión alternativa con un enfoque muy internacional y ha gestionado y asesorado a clientes internacionales y también a clientes institucionales, perdón, y también a clientes de banca privada. José Carlos es ponente en conferencias y escuelas de negocio como Instituto de la Bolsa de Madrid. También ha colaborado con medios de comunicación como Bloomberg TV, La Expansión, Expansión TV, Radio Inter-Economía y El Economista. Muy bien, pues la duración de la webinar será aproximadamente de una hora y al final dejaremos un espacio para Q&A y recuerdo que podéis enviarle vuestras preguntas a lo largo de la sesión. Pues sin más, ahora paso la palabra a José Carlos. José Carlos, a ti. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir. Bueno, vamos a empezar esta parte del webinar, ¿no? Contando las cosas importantes. Y va a empezar Manuel, si te parece Manuel, puedes compartir tu pantalla. Para empezar... Y Manuel, si me permites, me gustaría, antes de nada, empezar y romper el equilibrio de esta presentación, haciéndote dos preguntas. La primera sería, ¿cómo se origina la idea del proyecto del gobierno de los nuevos fondos de pensiones, de empleo, de promoción pública? Y una segunda, que me gustaría o que nos gustaría, estoy seguro que a todos que nos contases, es en qué punto estamos y cuál es el estado de este ambicioso proyecto que esperamos cambiará las perspectivas del futuro del sistema de pensiones actual y para las generaciones futuras. Ante todo, muchas gracias por la invitación a compartir un rato sobre un tema que, bueno, pues es apasionante en sí mismo porque constituye un reto para nuestra economía y para nuestra sociedad, que es fomentar, que es fomentar los planes de pensiones de empleo. Preguntabasme cómo se originó la idea. Bueno, vamos a ver. Espero que se esté viendo bien la pantalla, una pantalla entera de la presentación. ¿Ya? Sí, está bien. Sí. Con esta pantalla. Bien. ¿Cuándo se inicia esto? La verdad es que esto viene de bastante atrás. El otro día me enviaron un corte de televisión de una entrevista que me habían hecho, nada menos que en el 2013, y yo ya ni me acordaba de lo que había dicho y en efecto estaba, hace diez años estaba diciendo que teníamos una asignatura pendiente en este país que era la previsión social complementaria. No tanto en los planes de pensiones, que en planes de pensiones había y hay de tipo individual, pero en las empresas pues hay muy, muy pocas planes de pensiones. Entonces, si lo comparamos con otros países del entorno europeo, pues vemos que destacamos, pero no precisamente por liderarnos, sino más bien somos del grupo de los rezados. Y bueno, pues cuando hace tres años, pues justamente tres años, pues me ofrecieron asesorar sobre este tema, pues yo ni me lo pensé. Y digo, bueno, igual es la oportunidad de darles un cambio. Esto se vino, tuvo varios pasos y uno de los pasos interesantes, muy importantes, fue el hecho de que a finales del 2020, por fin el Pacto de Toledo, después ya de muchos años que no se había reunido y alcanzaba acuerdos, pues alcanzó una serie de recomendaciones, que incluía la modernización del sistema de pensiones, que es todo lo que hemos visto en los últimos tres años. Aquí veis en esta pantalla que el Pacto de Toledo estipuló 21 recomendaciones del Pacto de Toledo, que en buena medida es el Parlamento, quien después mandata a partir de estas recomendaciones y por consenso a que el Gobierno vaya elaborando medidas en ese sentido y una vez que las elabore, las retorne y las vuelva al Parlamento para que en su caso sean aprobadas. Ahí son recomendaciones, algunas hay muchas, algunas de ellas veis que tienen una especie de chimpolito en rojo y amarillo arriba. Esas son las recomendaciones que además están incluidas en el plan de recuperación, en el componente, en el plan de recuperación, que se financia además, ya sabéis, con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y hay una que es justamente la que aquí aplica, que es la 16, la de sistemas complementarios. Es algo que desde hace muchísimos años ya el Pacto de Toledo incluye siempre una recomendación de potenciar los sistemas complementarios. Y en esta potenciación coincidió, estaba alineada con los intereses y con el programa del Gobierno y por eso había que desarrollarlo. ¿Y por qué? Pues porque junto con el primer pilar de las pensiones, digamos, el pilar público, es necesario desplegar especialmente a través de las empresas un segundo pilar. Hay sitio, es decir, la gente cuando se jubila ahora, pues en España, evidentemente cobra una buena pensión de la Seguridad Social, pero desde luego cuando se retira, cobra bastante menos que justamente antes de retirarse. Y para reducir ese gap, pues en los países más avanzados, pues lo que recurren es a tener planes de pensiones de empleo. ¿Qué ocurre en España? Pues en España vemos que fundamentalmente el diagnóstico es que el porcentaje de empleados con planes de pensiones de empleo en España está en el 10%. Es decir, son escasamente 2 millones sobre 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 20 millones de trabajadores en general. Y con esta dimensión vemos que está muy lejos de Francia, que nos dobla, o que Alemania, Bélgica o Irlanda, donde más de la mitad de la población activa ocupada, pues tiene planes de pensiones de empleo. Y ese es el reto, y es el reto intentar situarnos un poco más en el orden de estos países. El patrimonio de los planes de empleo, si lo miramos en términos del patrimonio de los planes de empleo, la cifra incluso es un poco peor, en el sentido de que estrictamente los planes de pensiones de empleo en España, pues tienen una dimensión mucho más pequeña que cualquiera de los otros países. No digamos ya los países de ámbito de corte anglosofón como Irlanda, que su sistema de previsión social se fundamenta no tanto en un sistema de seguridad social continental como es el nuestro, sino en otros sistemas que se basan sobre todo y dependen muy mucho de los planes de pensiones de empresas. El objetivo de esta reforma, pues también es desarrollar esto. Digamos, los planes de pensiones individuales sí que tuvieron un buen comportamiento, un comportamiento creciente en los últimos años, pero los planes de empleo se quedaron como estancados en el año 2015. Por lo tanto, ya van 15 años, muchos años, para tener planes de pensiones estancados. Es un momento de dar un empujón y esperamos que sea un empujón no solo definitivo, sino irreversible y eficaz. Los ejes de la reforma que nos planteamos fundamentalmente eran potenciar los planes de empleo a través de negociación colectiva. Para eso hemos creado los planes simplificados, no me detendré mucho en eso. Crear una nueva figura, que son los fondos de pensiones de promoción pública, que justamente en este semestre verán la luz. En tercer lugar, crear una gobernanza diferente, alternativa a la que tenemos ahora y que pasaría porque haya una única comisión de control especial que supervisa estos fondos de pensiones en la región pública con gente con un nivel de expertise hasta la fecha poco usual en el sector. También desarrollar una plataforma digital común para que cualquier persona, desde su teléfono, tranquilamente pueda consultar cuáles son las posiciones, los movimientos y saldo que tiene en su plan de pensiones. También tener, y esa es una gran ventaja, ofrecer más rentabilidad. Para eso tienes que tener, entre otras cosas, menos comisiones. Tener productos muy competitivos en comisiones. Por lo tanto, si queremos tener productos muy rentables, tiene que tener incorporados, tiene que tener una dimensión grande y unos gastos muy pequeños. Y bueno, pues esto se traduce siempre en menos comisiones. Y es uno de los objetivos que creemos, más que un objetivo, está claro que va a suponer un hito en el ámbito de los planes de pensiones. Y finalmente, tener un régimen fiscal más ventajoso para los empleos, que se había perdido en el año 2013 con la crisis y queríamos recuperar. Y eso es lo que hemos hecho. Las normas de desarrollo de estas recomendaciones del Pacto de Toledo se han traslucido hasta el momento en un desarrollo legislativo que tuvimos en junio, que fue la aprobación de la ley 12-2022 de impulso a los planes de pensiones de empleo, que modifica la anterior y antiquísima de planes y fondos de pensiones. En septiembre creamos una nueva subdirección general de promoción de los fondos de pensiones de empleo en el entorno y en el ámbito de la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social. O sea, seguridad social, porque, al igual que en otros países, parece lógico que las pensiones, sobre todo las que tienen que ver con la empresa, no solo el Estado tutele la seguridad social pública, sino que también, digamos, puede impulsar la previsión social complementaria a la seguridad social. Y siempre complementaria, eso siempre lo subrayaremos, siempre complementaria, los planes de pensiones no sustituyen a la seguridad social, pero sí que pueden complementar al momento de la jubilación para alcanzar un nivel más adecuado, digamos, de pensión tras la jubilación. Y en octubre, pues aprobamos por trámite de urgencia un pequeño reglamento en el cual desarrollaba la ley en ámbitos específicos de gobernanza y también estipulaba un nuevo régimen de comisiones para los fondos de pensiones de empleo de promoción pública de bastante interés, porque ha cambiado algunas reglas de juego, como veremos. Y yo, digamos, tus dos preguntas, en qué punto estamos, es en este, digamos. Estamos en un punto en el cual nos queda un semestre, nos queda este semestre, que va a ser crítico por lo cuanto los fondos de pensiones de empleo de promoción pública serán licitados, tendremos entidades gestoras, distribuiremos los fondos de pensiones y, como se verá, pues irán creciendo los fondos de pensiones de promoción pública y también los de promoción privada, pero de empleo, irán creciendo a lo largo de este ejercicio y esperamos que tengan un despliegue lo más éxitoso posible. Y yo casi aquí lo dejaría, porque es fundamental. Bueno, en ese sentido hay otras dos preguntas que surgen, un poco sobre la base de lo que has contado y que tal vez lo vayas a contar ahora, que serían las siguientes, dos preguntas adicionales. ¿Qué novedades o ideas puedes contarnos respecto al proyecto que consideres de valor para contar a los ciudadanos, además en ese proceso de calor del lanzamiento? Y una segunda pregunta que sería, ¿cuál es la posición de la Dirección General de Seguros y de la CNMV, si acaso la tiene, sobre la modificación del marco regulatorio para aceptar en las carteras de activos de inversión alternativa, bueno, en la cartera de activos de inversión alternativa, más allá de los límites actuales, que quizás sean uno de los límites, bueno, pues que habrá que saltar para conseguir mejoras rentabilidades? Vale, incluso hay un tercer elemento que ahora comentaré. Bueno, ¿qué contar? Pues yo lo que contaría sería lo siguiente. Casi voy a continuar la presentación. Sí. Me parece, ha querido continuar, que yo me tenía, ha tenido que, ha sido al segundo intento, pero bueno, ha funcionado. Y, bueno, ¿cuál es, ahora estamos en fase de elaboración de un nuevo reglamento? Los reglamentos de planes y fondos de pensiones, pues el primero es del año 88. Y son cosas que hay que ir retocando siempre, ¿vale? Es como las casas antiguas, que todos los años hay que mirarles el tejado y arreglarlas un poquito. Y de vez en cuando hay que hacer alguna reforma un poco más profunda. Y justamente en eso estamos. Una reforma no es revolucionaria, yo diría que es evolucionaria. Digamos, lo que pretendemos no es poner patas arriba el modelo, nunca lo hemos pretendido, de planes y fondos de pensiones, sino lo que queremos es hacerlo evolucionar, digamos, y un poco modernizar. Para eso yo diría que hay cuatro elementos fundamentales. Los planos de pensiones, retocaremos, revisaremos los aspectos, sobre todo, que tienen que ver con inversión. En segundo lugar, los planes de pensiones simplificados para las empresas, porque sabemos que una buena parte del éxito de que las empresas constituyan planes es que se lo hagamos simple. Y al revés, una buena parte de que las empresas se resistan a tener planes de pensiones, pues es justamente eso, que las empresas no tengan, no tengan, se la pongamos muy complicado. Y al decir empresas, perdonad que puntualice, hemos establecido desde el principio que tenemos como tres objetivos o tres segmentos objetivos. No nos dirigimos en general a las empresas, sino que queremos tres cosas muy claras. La primera es que se ascriban pequeñas y medianas empresas. O sea, que Repsol tenga un plan de pensiones, eso es, entre comillas, fácil. De hecho, ya lo tienen hace muchas décadas. Lo difícil es que lo tengan las pequeñas y medianas empresas. Y para eso, lo que tienes que generarlo, proporcionarlo, es a partir de la negociación colectiva. Y dárselo muy sencillo, muy migrado. Y estos son los planes de pensiones simplificados. En segundo lugar, el segundo segmento es el de autónomos. Los planes de pensiones, los autónomos hasta la fecha, pues solo podían tener planes de pensiones individuales. Coincidían dos cosas contrapuestas. De una parte de los planes, los autónomos, cuyas pensiones son más bajas que la media del régimen general de seguridad social, necesitaban ahorrar en la medida que pudieran tener, poder tener posibilidades de ahorro. De ahorro, además, que fuera un ahorro eficiente, con gastos bajos. Y eso se traduce en planes de empleo. Y el tercer elemento eran entidades, y es, digamos, el tercer objetivo son entidades locales pequeñas y medianas. Y estas entidades locales pequeñas y medianas es muy importante, es fundamental que se lo demos especialmente fácil. Si no, pues, los ayuntamientos de la zona norte de la montaña palentina, pues va a ser muy difícil que esos pequeñísimos ayuntamientos pues den todos los pasos pertinentes como si fueran el ayuntamiento de nadie. Entonces hay que facilitar que los pasos sean los mínimos y simplificar el camino. Vale, a estos efectos, el tercer elemento que aquí destacaría sería el ciclo de vida y multiescripción. En ese me dependeré un poco más. Y el cuarto, pues, es desarrollar un poco más los fondos de pensiones de promoción pública. En inversiones, por seguir el orden que acabo de comentar, en inversiones, creemos que es un momento de flexibilizar un poco la regulación de inversiones alternativas, de impacto, venture capital. Aquí preguntabas si la CNMV, ¿cómo lo ve la CNMV? Bueno, pues, oficialmente no se ha pronunciado y extraoficialmente, presumiblemente, se pronunciará. No parece que nada que estemos planteando sea muy divergente con lo que están en fondos de inversión. Por lo tanto, pues, la existencia de fondos de fondos FIL o de los FIL pues es algo que debemos pensar también en este ámbito de los fondos de pensiones de tiempo de empleo específicamente. La edición general de aseguro son coproponentes del reglamento y al ser coproponentes, digamos, son, aparte de ser el regulador, el principal interesado en que esto funcione. Y, por lo tanto, la inversión alternativa, pues, es una opción interesante a barajar porque además sabemos que en otros países se ha desarrollado mucho más uso, mucho más que en España, entre otras cosas, porque hay alguna limitación legal menos. Finalmente, hay un elemento destacado, pero no muy conocido, que también tiene interés en el desarrollo, especialmente de todo lo que tenga que ver con startups, la financiación de las startups, en su caso a través de fondos de pensiones, que en otros países son verdaderamente líderes, y en España no, pues, por muchas razones, porque somos pequeños y además la regulación no está muy pensada en ese sentido. Y en ese sentido, pues, sabéis que hay un plan de modernización y de reformas que incluye potenciar las startups a través de capital riesgo y a lo que se llamaba capital riesgo, y esto, pues, sobre todo se encarga o lo lidera el alto comisionado de la nación emprendedora. Y, por lo tanto, bueno, yo creo que aquí los intereses están todos alineados en la misma dirección. Bueno, ¿qué más temas de inversiones? Vamos a establecer una regulación de comisiones. Una de las grandes stoppers o limitaciones que teníamos hasta ahora para la inversión, por ejemplo, en capital riesgo, que es muy rentable a largo plazo, y los fondos de pensiones actúan a largo plazo, pero teníamos un problema de regulación de comisiones. Las comisiones, pues, limitaban bastante. Esto lo hemos solucionado para los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, y de forma tal que pueden invertir con mucho más flexibilidad en activos, en manos de terceros, digamos, que gestionen terceros, como puede ser, pues, eso, la inversión alternativa. Y luego es posible que se haga una nueva. No debería sorprendernos si tuviéramos una nueva categorización de los fondos de pensiones. Tampoco pasa nada si no la tenemos, ¿vale? Pero quizás por aquello de si estamos haciendo un poco, si estamos haciendo obras en casa, pues, ya puestos también hacemos algunas. Más contenidos, pues, esto, un desarrollo de los planes simplificados sectoriales, del cual, permitidme que no cuente mucho más, pero creemos que va a ser el complemento ideal a la ley 12 barra 2022. Y eso sí, si me detendría en algo, que nos suelen preguntar periódicamente por qué en las normas hacemos tanta referencia al ciclo de vida y a la multiascripción. Si eso ya está regulado en el artículo 66 del reglamento. Bueno, pues, porque creemos que quizás, a diferencia de muchos otros países, no se ha ido desarrollando, no se ha ido desarrollando, digamos, el sistema de ciclo de vida. ¿Y qué ventajas tiene el ciclo de vida? Pues, la verdad es que el ciclo de vida comporta una serie de ventajas que deberíamos tener en consideración cómo pueden ser. Bueno, pues, ahora los vemos, pero creemos que se necesita quizás unos retoques, unos reajustes para hacer que esto se generalice y que se simplifique y que sea más entendible para los clientes. Para ello, pues, quizás con un ejemplo podríamos ver qué ventajas tendría alguien que utilizara en su plan de pensiones hubiera supuesto un ciclo, hubiera tenido un ciclo de vida y compararlo, pues, primero con lo que solemos tener en los últimos años en España y, en segundo, con una propuesta intermedia y alternativa. Bien, supongamos que tenemos una persona que se acaba de jubilar, que se jubila en 2020 después de 40 años de servicio y que, básicamente, su plan de pensiones hubiera invertido en solo dos activos. Uno es un activo tipo índice, el Morgan Stanley y el World, y otro en un activo de renta fija sin riesgo, para hacerlo ultra sencillo. Y hagamos tres tipos de simulación. Simulemos el comportamiento de los últimos 40 años, primero, de una cartera que opere con ciclo vital, que decrece gradualmente el riesgo a lo largo de los 40 años, cuando eres joven inviertes más en renta variable, cuando te aproximas a la publicación inviertes menos. A propósito, y por razones puramente pedagógicas, digamos, este decrecimiento se ha hecho bastante, con unos escalones muy fuertes, la práctica, lo normal, no serán estos escalones, serán algo mucho más suave, una transición mucho más suave, entre escalones, muchos más escalones y con mucha mayor gradualidad. Pero vamos a ver cómo operaría esto. Comparemos con otras dos cosas. Una cartera que tenga el mismo nivel de riesgo que la de ciclo vital, en media, pero que su riesgo sea constante, es decir, que siempre mantenga el mismo riesgo a lo largo de toda la vida. Y la tercera, pues una cartera, la típica cartera española del 25% en renta variable, que es muy común en España. Y a esta la llamamos constante B. Por lo tanto, le llamamos cartera de ciclo vital, cartera única, constante hay, cartera única, constante B. La primera cuestión es, tenemos que empezar hablando de cómo se ha comportado el Morgan Stanley en los últimos, desde 1980, que afortunadamente hay datos, en los últimos 40 años. Y como se ve, se caracteriza por, como todos los mercados de renta variable, dientes de sierra. Eso sí, cuando analizamos el histograma de rentabilidades, vemos que hay muchos más buenos años que años malos. ¿Ha habido algún año malo o muy malo? Sí, incluso uno, en 2008. Pero, en general, los años han sido razonablemente buenos. Bueno, y esto sí, esta distribución, este histograma de rentabilidad, que no nos cuenten películas, no es una distribución normal, típica de los libros de texto, sino que es algo diferente, es una distribución real. Bueno, apliquemos esto a las tres carteras. La cartera de ciclo vital, decíamos que iba a tener, iba a ir, conforme la gente avanza en edad, hasta su jubilación, iba a ir reduciendo su nivel de riesgo. La constante A es este mismo nivel de riesgo, pero constante, a lo largo de toda la vida. Y la B, pues la típica cartera española del 25% en renta variable. Los resultados, los resultados los podemos ver, digamos, año a año, como vemos la cartera de ciclo vital, al principio es más, la gente es más joven, la volatilidad también de los resultados es mayor. Y cuando te acercas al final, pues digamos, próximos a la jubilación, la volatilidad obviamente se reduce mucho. ¿Y esto en qué se traduce en rentabilidad? Pues si suponemos que cada año aportáramos 1.000 euros al año, pues vemos que en efecto la cartera, habría dos carteras de resultados parecidos, la de ciclo vital y la constante A, darían unos resultados 200 y pico mil, 200 y poco mil euros de fondo acumulado a los 40 años. Curiosamente, la constante B, que es la que reproduce un poco el estándar medio en España, pues no llega ni a 200.000. Y esto, pues creemos que hay que cambiarlo y que podemos cambiarlo si cambiamos, digamos, la forma de gestionar. Y el segundo análisis que hay que ver hoy es, vale, comparemos el saldo diferencial de la cartera de ciclo vital y la cartera de constante A con la cartera de toda la vida que tenemos en España. Y ahí lo que vemos es que siempre, a lo largo de todo el tiempo ha estado por encima de la cartera de ciclo vital de la constante A. Lo que nos dice siempre, en cualquier caso, es que ha sido mejor, hubiera sido mejor haber tenido una cartera de ciclo vital. Y en segundo lugar, sabemos que lo que hay que valorar no es solo la rentabilidad monetaria, sino la rentabilidad ajustada a riesgo. Y ahí sí que vuelve otra vez, digamos, la cartera de ciclo vital no solo gana en rentabilidad como acabamos de ver, sino el riesgo ponderado a lo largo de toda la vida es inferior al de la constante A. O lo que es lo mismo, es una cartera que mejora en rentabilidad, digamos, a las carteras de tener constante un 50% en renta variable, no solo mejora en rentabilidad, sino también disminuye el riesgo, por lo tanto, es netamente superior. Y es por esto que las conclusiones del ciclo de vida nos dicen algo que en términos de rentabilidad no es tan evidente que la cartera de ciclo de vida mejore a una cartera de nivel riesgo equilibrado, pero sí que es cierto que en términos de rentabilidad riesgo sí que lo haces. Y también constatamos que es evidente que para obtener más rentabilidad hay que tener más riesgo. En definitiva, la conclusión es que parece indicado, parecería razonable, que la medida en que los mercados de renta variable específicamente son los mercados alcistas, cuando inviertes a largo plazo, siempre es bueno invertir, digamos, con una estrategia de ciclo de vida, especialmente invirtiendo cuando eres joven a más de un porcentaje elevado en renta variable. Y esto es lo que queremos no obligar, pero sí cambiar la cultura y hacer evolucionar la cultura. Ya decía que nuestro planteamiento no es revolucionario, sino evolucionario hacia ciclo de vida. Hay otros elementos que vendrán en el nuevo reglamento. No debería extrañaros que encontraréis una mayor concreción de la inversión socialmente responsable y de la política de implicación y ejercicio de los derechos políticos de las acciones, específicamente en los FEPP, que son fondos de pensiones de empleo de promoción pública. En segundo lugar, como viene en la ley, pues queremos poner en el móvil a la gente que tenga estos fondos de pensiones que pueda consultarlos de forma fácil, sencilla, en el móvil y tenerlo todo en una misma vida, en un mismo plan de pensiones, independientemente de que el trabajador a lo largo de 40 años haya cambiado siete veces de empresa y 14 veces de plan, que lo tenga todo en el mismo móvil y por lo tanto esto es también un reto importante que se desplegará a lo largo de varios años, pero que la primera entregable será este. Y finalmente, regularemos el régimen de incompatibilidades y conflictos de interés de los miembros de la Comisión de Control Especial y eso es obligado. Y yo creo que ya he contado pues bastantes cosas de lo que sin entrar en concreciones improcedentes en este Estado, pero para que se queden ustedes con algunas claras indicaciones. Primero, la propuesta en este ámbito del gobierno es una propuesta muy moderna, muy reformista y que creemos que aspira y así creemos que lo vamos a hacer y a conseguir, aspiramos a lograr cambiar, mejorar digamos los planes de pensiones de empleo pues extendiéndolos, haciéndolos más rentables, haciendo que tengan menos comisiones y que puedan tener un universo de inversión pues más adecuado. Y yo creo que esto es lo fundamental y creo que ya, perdonad, quizás me he sentido de... Bueno, muy interesante, Manuel. La verdad es que desde la primera vez que tuvimos la oportunidad de conocernos y conversar sobre este tema se ha avanzado. Hay cosas que me parece que son muy importantes y ahora solamente hace falta cerrar ese ciclo de vida de este proyecto que indudablemente quizás todavía la ciudadanía no es muy consciente pero que yo espero y tengo la esperanza de que cambie realmente para las generaciones venideras. Y bueno, te felicito y felicito a tu equipo por esa parte de trabajo y esfuerzo que no es fácil, que seguro que no es fácil y bueno, dicho esto, un poco vamos a seguir con otro súper experto y con una experiencia increíble en el sector y que contamos con él, que es Antonio Méndez Baíjes. Vamos a empezar su presentación si me permitís un momento. Sí. Perdón, que tengo que dejar probablemente que tenga que dejar de compartir, ¿verdad? Ah. Seguro que así mejor. Vale, un momento estoy yo haciendo ese... ¿Qué es el ejercicio? ¿Qué es el ejercicio? ¿Parta ya completa, Carlos? Sí, sí. Un segundo que estaba... Y en la primera página. Muy bien. Ahí está, ¿verdad? Bueno. Adelante. Ante todo, muchísimas gracias a One on One Futures por la invitación para compartir con vosotros ciertos conocimientos. Voy a intentar ser muy breve, más de lo que pensaba, pero lo que quiero es dar una idea general de lo que es el régimen jurídico. Lo más interesante, sin lugar a dudas, no voy a competir, es lo que nos cuenta Manuel porque son los aspectos prácticos en que se transforma, pero yo quería dar unas pinceladas sobre el régimen jurídico. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo? Pues un instrumento legal para expulsar la provisión social complementaria, sobre todo a través de planes de pensiones de empleo, de empleo, no los individuales ni los asociados, aunque tiene algunas otras disposiciones. ¿Cómo lo hace? Modifica la ley de planes de pensiones, la ley que ya existía, con un nuevo capítulo 11 donde mete los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos, que es una nueva figura respecto de los fondos de pensiones clásicos, y la creación de los planes de pensiones simplificados en el capítulo 12, que también es una nueva figura. Y además, hay algunas medidas de seguridad social y RPF impuestos a sociedades que mencionaremos rápidamente. Solo, la idea básica, ¿qué es el plan de pensiones? El compromiso de efectuar aportaciones para cubrir contingencias, como la jubilación, el fallecimiento y la invalidez. En el cámbito de empleo es normalmente entre la empresa y los trabajadores. Eso es el plan de pensiones. ¿Qué es el fondo de pensiones? El instrumento financiero al que van las aportaciones para constituir esas prestaciones. Quedémonos con esa idea, eso ya existía, pero ahora tenemos otros fondos de pensiones que son los de promoción pública abiertos y otros planes de pensiones que son los simplificados. Pasamos de slide. ¿Qué se pretende con esto? Pues aglutinar unos cúmulos importantes de aportaciones para la jubilación en un instrumento que es privado, porque el plan de pensiones es privado y el fondo de pensiones es también privado, pero que está públicamente impulsado y supervisado. Los fondos de pensiones de empleo de promoción pública los promueve el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Comisión Promotora y de Seguimiento de la que hablaremos ahora no tienen una garantía del Estado, no estamos en el ámbito del sistema público que es sobre las espaldas del Estado sobre la que carga la financiación, es una financiación privada y en general siguen en el régimen de los fondos de pensiones salvo las cosas específicas que se concretan en su regulación. Pasamos de slide. ¿Qué pueden instrumentar los fondos de pensiones de empleo de promoción pública? ¿Qué planes pueden ir? Primero los planes de empleo simplificados que luego veremos cuáles son aunque ya nos lo ha avanzado Manuel. Después puede ir cualquier plan de pensiones de empleo el de Repsol y el de saldos arias. Es igual siempre que sean de aportación definida para la contingencia de jubilación. Es decir, que no se comprometa una prestación a término sino que se aporte una cantidad que se define en qué cantidad se aporte y el resultado que se tendrá en la jubilación es el resultado de la inversión sin comprometer un resultado a término. Y marginalmente diré que los planes de pensiones de empleo sujetos a la legislación social y laboral de los Estados Unidos. Seguimos. En la gobernanza por un lado hay dos figuras. La Comisión Promotora y de Seguimiento y la Comisión de Control especial. La Comisión Promotora y de Seguimiento tiene nueve miembros designados por varios ministerios. Es la que insta a la constitución de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos. Es la que selecciona las entidades gestoras y depositarias de esos fondos que son gestoras y depositarias al uso y privadas. Establece el marco de estrategia de la inversión que además será revisado. Puede acordar la disolución de un fondo. No va a haber un superfondo de pensiones que estamos acostumbrados a hablar del superfondo. Bien, está bien. Coloquialmente está bien. Pero va a haber varios fondos de pensiones de promoción pública. Vela por el funcionamiento y buen gobierno de los fondos. Nombra a los miembros de la Comisión de Control Especial que ahora veremos quiénes son y qué funciones tienen. Y el desarrollo reglamentario puede entrar en detalles sobre su funcionamiento. Pasamos de slide. Después tenemos la Comisión de Control Especial. La Comisión de Control Especial tiene 13 miembros nombrados por la anterior, por la Comisión Promotora y de Seguimiento. Cuatro son propuestos por las organizaciones sindicales más representativas, cuatro por las organizaciones empresariales más representativas y cinco por el Ministerio de Seguridad Social. Bueno, mandato de seis años, se verán las renovaciones, se exigirá una experiencia profesional, habrá un régimen de incompatibilidades, parece poco importante la presidencia vicepresidencia y secretaría y se adoptarán los acuerdos por mayoría simple pero con algunas cautelas que ha querido poner en legislación. Por ejemplo, cambiar de gestor y de depositaría un fondo exige tres cuartos de los miembros. Y luego, cambiar la política de inversión, impugnar los acuerdos sociales o ejercer la acción social de responsabilidad, una mayoría en la que participen la mayoría de los miembros propuestos por el Ministerio. Seguimos. Las entidades gestoras son las mismas que las gestoras de fondos de pensiones al uso, ¿vale? Pueden ser las gestoras ATOC, lo que se llama una entidad gestora de fondos de pensiones que constituye conforme a esa ley. Pueden ser todas las compañías de seguros porque están autorizadas para gestionar fondos de pensiones y pueden ser las mutualidades de división social. Se utilizará una plataforma digital común regulada en la ley que tiene ese objeto que nos comentaba Manuel y es importantísimo de que desde aplicaciones sencillas los usuarios puedan tener conocimiento de a qué plan están adscritos, en qué fondo está adscrito, de qué saldo tienen para hacerlo lo más friendly y lo más próximo posible. Tendrán que alcanzar los fondos un patrimonio mínimo, es lógico y natural porque el objeto de estos fondos es reunir grandes cúmulos de aportaciones y por eso se les comisiona poco y por eso se les promueve y en caso de que no se alcance ese patrimonio mínimo pues habrá que plantear una solución pero bueno, hay un plazo para alcanzar el patrimonio mínimo y el patrimonio recordemos se nutre de dos fuentes las aportaciones y las rentabilidades y la comisión de gestión tiene que estar dentro del límite que se fijará en las normas de funcionamiento del fondo y no excederá de un máximo reglamentario que es 0 hoy por hoy es 0.3 de comisión de gestión 0.1 de comisión de depósito en la comisión de gestión dentro del 0.3 no entran las comisiones que tengan instrumentos en los que a su vez participa el fondo pero que ya generan su propia rentabilidad por lo que seguimos la selección de entidades gestoras corresponde a la comisión promotora y de seguimiento ella dirá quiénes van a ser entidades gestoras de cada fondo se sigue el procedimiento abierto de principios de igualdad transparencia y de competencia algún tipo de concurso o licitación son contratos privados no públicos y bueno pues hay que la gestora tiene que estar y seguir autorizada tiene que detallar una política de inversión la de cada fondo la del fondo que va a gestionar y la comisión promotora le puede exigir motivadamente otros requisitos que deba cumplirse seguimos las entidades depositarias las entidades depositarias son las entidades financieras en las que está la custodia de los títulos fundamentalmente bancos y cajas de ahorro son las mismas de la ley también los depositarios normales y la comisión de depósito también tendrá que figurar en las normas del fondo y también no ha de exceder del máximo que se refije reglamentariamente seguimos la selección de las entidades depositarias también se hace por la comisión promotora de seguimiento también sin un procedimiento abierto también son contratos privados no públicos y también han de estar y seguir escritas como entidades depositarias tienen que tener un compromiso respecto de la participación en la plataforma digital común que es esa que nos va a proporcionar a los usuarios la información individual y actualizada y tendrá que cumplir otros requisitos que esa comisión promotora y de seguimiento les puede pedir seguimos el régimen de inversiones a nivel normativo general ley y sin perjuicio del desarrollo reglamentario y de lo que luego las comisiones pidan a las gestoras hay que decir que tiene que haber una declaración comprensiva de los principios de la política de inversión de cada fondo que la hace la comisión de control especial con la participación de la gestora de ese fondo no pueden invertir en paraísos fiscales y en empresas que hayan cometido delitos medioambientales o laborales se avaloran aspectos de carácter medioambiental social y de buen gobierno corporativo habrá unos aspectos de estrategia común en instrumentos derivados seguridad rentabilidad diversificación dispersión congruencia de inversiones inversión socialmente responsable etcétera y los fondos tienen una triple clasificación serán o de renta fija o de renta fija mixta o de renta variable piénsese que la existencia de varios fondos tiene como sentido el que nos podamos ascribir a uno u otro según cual sea nuestro perfil de aversión al riesgo e interés por una rentabilidad más potente seguimos perdonad que vaya tan rápido pero intento cubrir el espacio los planes de pensiones de empleo simplificado que es la otra figura que crea la ley que pues hay cuatro tipos los promovidos por las empresas en acuerdos colectivos de carácter sectorial o sea todo un sector en su convenio prevé un plan de pensiones que será de promoción conjunta de todas las empresas incluidas en el sector también habrá las del sector público que serán promovidos por las administraciones y las empresas públicas también estarán las de trabajadores por cuenta propia la de autónomos típicamente y también las de sociedades cooperativas y laborales tienen también el régimen general de los planes de pensiones de promoción conjunta porque no es un solo promotor no es el plan de Repsol para los empleados de Repsol es el plan de todo el sector o de todo el sector público o de todo el sector aceptado por el convenio o de todos los trabajadores autónomos de determinada asociación etcétera y tienen el régimen general de los planes de pensiones salvo las cuestiones específicas que estamos viendo aquí seguimos me interesa un poco subrayar los planes sectoriales porque para mí son la estrella dentro de los planes de empleo vale si el convenio lo impone todas las empresas del sector se tienen que apuntar pueden dentro del plan decir que van a respetar la regla general que ha fijado el convenio y mejorarla cada empresa puede decir en un anexo aparte de cubrirlo del convenio yo voy a cubrir algo más y lo pongo aquí en un anexo el convenio puede prever una posibilidad de descuelgue en el caso de que se promuevan planes propios yo soy una empresa del sector y digo pero yo prefiero tener mi propio plan con mi propio fondo vale pero siempre y cuando que las condiciones no sean inferiores a las fijadas para el plan sectorial en el convenio y los autónomos del sector pueden adherirse al plan de empleo que en principio para trabajadores por cuenta ajena para empresarios empleadores si así lo prevén las especificaciones estamos por ejemplo todos hemos visto en la prensa que el convenio colectivo sectorial del sector de la construcción del año pasado previo a la creación de un plan de pensiones del sistema de empleo de carácter sectorial es para todos los empleados y también se tiene pensado según nos cuentan abrirlo a los autónomos que hay muchos en ese sector pasamos bueno los planes se promocionan el sectorial en el acuerdo colectivo y la comisión promotora del plan de pensiones pues designa la comisión promotora del plan de pensiones que normalmente la comisión negociadora designa perdón la comisión negociadora del convenio o la paritaria del convenio designa la comisión promotora del plan de pensiones en los planes de pensiones del sector público se hace por la mesa de negociación de la administración pública en los planes de empleo de trabajadores por cuenta propia o autónomos las asociaciones en que esto se integra y bueno y lógicamente en los de cooperativas y sociedades anónimas laborales la asociación correspondiente y el proyecto incluye unas condiciones generales para todos y una base técnica seguimos los planes de pensiones de empleo simplificados de estos cuatro tipos que estamos hablando pueden ir a un fondo de pensiones de empleo de promoción pública abierto que son los que hemos explicado arriba pero también pueden seguir guiando a un fondo de pensiones de empleo de promoción privada de los de toda la vida pueden optar entre ambos y movilizarse de uno a otro ¿vale? la comisión de control especial de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública es la que acepta planes que se integran en los fondos los suyos que varios y muchos planes se adhieran a un solo fondo para generar economías de escala para generar volumen para generar tamaño el momento en que la comisión de control especial de los fondos de pensiones le dice al plan de pensiones que queda usted admitido el plan se entiende que entra en vigor ese es el momento de entrar en vigor no es otro y la incorporación de nuevas empresas o entidades lo tiene que ir diciendo en cada momento la comisión de control del plan seguimos los planes de pensiones de empleo simplificado solo pueden ser de aportación definida no pueden coger prestaciones definidas ni de jubilación ni de riesgo de fallecimiento y malidez cada empresa es responsable de sus obligaciones con sus partícipes no hay una comunicación de riesgos y para simplificar la revisión financiera actorial que es un requisito legal se puede hacer conjunto seguimos en la supervisión de los planes de fondos de pensiones aparte de este papel que hemos visto asignado al ministerio de inclusión seguridad social inmigraciones se habrá de coordinar con la dirección general de seguros y fondos de pensiones del ministerio de economía porque ya es la que tiene desde antes de la creación de estas figuras la competencia sobre planes y fondos de pensiones seguimos y luego y para terminar tres cositas rapidísimamente se han vuelto ampliar los límites de aportación a planes de pensiones planes de previsión social empresarial y mutualidades cuando son tanto de empresa como del trabajador respecto de lo que hubo el año pasado esa es una primera medida de promoción en fiscal hay una segunda que es que hay una reducción en la cuota empresarial por contingencias comunes a la segura social por hacer aportaciones a planes de pensiones consiste en que la aportación se te resta de la base de cotización de la segura social aunque tiene un máximo y fiscalmente hay una ventaja adicional que es una deducción de la cuota del impuesto de sociedades de las contribuciones empresariales a los planes de pensiones es decir el empresario aporta 100 deduce 100 como gasto pero es que además de haber deducido 100 como gasto tiene una desgrabación en la cuota del impuesto de sociedades del 10% del importe de lo aportado con lo cual hay un incentivo mayor eso sí es para retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros si fuera mayor será la prorata si gano el doble pues tendré derecho a la mitad de esa deducción y con esto he querido y perdonad si he sido un poquito atropellado pero muy consciente del tiempo complementar la visión que nos ha dado pragmática que nos ha dado Manuel con unas nociones generales de cuál es el marco jurídico y doy paso a la siguiente intervención bueno muchas gracias Antonio por tu parte atropellado no muy muy educativo este tipo de cosas obviamente estamos en una fase casi casi de puesta en marcha entonces todas las informaciones y todo lo que surge es muy importante a la hora de considerar porque has tocado un par de aspectos muy interesantes que podremos discutir al final como es la parte es entender cómo encajar la rentabilidad y la parte fiscal los beneficios fiscales de tener una inversión durante largo plazo bueno pues para conseguir mejorar los ratios de y la solidez de nuestro de nuestro retiro vale bueno ahora voy a hablar yo voy a hacer porque es mi especialidad voy a hablar sobre todo sobre todo sobre todo de inversiones y y vamos voy voy a hacer una presentación donde aparte de un poco hablar de algunos aspectos generales pero muy concretos y que tanto Manuel como Antonio han mencionado en alguna parte de sus intervenciones yo les voy a añadir casos prácticos donde voy a poner sobre la mesa esa prueba y ese motor que debe hacer a esos sectores a esas a esos sindicatos a esas asociaciones asociaciones profesionales realmente que puedan ver el cambio del paradigma sobre el sistema de pensiones español y la capacidad que las próximas generaciones algunos nos llegan ya un poco tarde bueno van a tener realmente de de complementar a su sistema de jubilación bien punto número uno y directamente al grano la inversión alternativa cada vez es más importante la asignación de activos alternativos en las carteras de fondos de pensiones internacionales hoy actualmente está liderado por el sector inmobiliario el real estate y seguido por el private equity pero aquí en este gráfico que que tenemos aquí voy a cambiar un poco de la notación para que sea más fácil ver hasta ahora la verdad es que el real estate la parte del sector inmobiliario ha sido la que ha liderado toda la parte de en los fondos de pensiones internacionales la parte digamos de valor añadido o de generación de alfa en términos de rentabilidad sin embargo los mejores fondos de pensiones son aquellos que tienen una mayor asignación en private equity lo que aquí se traduce con el concepto de capital riesgo que no necesariamente yo no no es una traducción muy literal en el en el sentido amplio de la palabra pero aquí es como los conocemos en España y luego una cosa muy importante y esto es un estudio analizado más o menos desde 1999 hasta el año 2020 cada vez la mayor importancia que ha tenido la inversión alternativa dentro de los planes de pensiones internacionales hoy en día podríamos decir que este ranking está liderado por el private equity por el private credit por el crédito privado el real estate o el sector inmobiliario infraestructuras hedge funds commodities y derivatives esto que puede aparecer aquí muy extraño he marcado en rojo todas aquellas referencias de activos alternativos que lo que hacen es devolver valor a la economía real es decir cuando estamos invirtiendo en private equity private credit real estate infraestructuras commodities y en muchos casos hedge funds aunque no tienen esa peculiaridad dentro de su definición están aportando valor a la economía real es como si estuviésemos invirtiendo en una compañía y eso lo vamos a ver a través de los casos prácticos que voy a presentar a continuación bueno hay algo que ha hablado Manuel y que cada vez no solamente en los fondos de pensiones sino en los fondos en general y todas las gestoras están dándole un valor bueno muy alto que es el ESG todo lo que tiene que ver con medio ambiente aspectos sociales y temas de gobernanza bueno pues esto trasladado al conceptos de criterios de impacto y de economía real la incorporación de estas consideraciones de ESG en las decisiones de inversión lo que están haciendo es reforzando la defensa de la cartera contra los riesgos derivados de los fallos de gobernanza entonces esos cambios de la política de inversión que cada vez están más llegando a los mercados y no solamente en los fondos de pensiones sino en los fondos normales fondos de inversión lo que están generando es un compromiso social y medioambiental y no hace falta que hable ahora de la importancia de conceptos como cambio climático responsabilidad social corporativa y ese tipo de cosas pero más allá más allá de todo eso hay algo que es un indicador técnico de evaluación o al menos en Estados Unidos y sobre todo en los países del ámbito sajón que tiene muy importancia y es la capacidad de la inversión alternativa como indicador técnico de salud económica en la creación de puestos de trabajo eso es lo que pretende o una de las áreas que pretende la inversión alternativa y en ese sentido podemos decir que con este ejemplo el ESG es también un tractor de interés y de atractivo para construir en el largo plazo bueno carteras y estructuras donde lo que tenemos que donde el objetivo final es el equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo en esta diapositiva lo que y sobre todo para perder ese miedo que puede tener un inversor no muy experto en la materia sobre el tema de riesgos he pretendido montar en este cuadro que es cuya fuente es Prequin bueno Prequin Alternatives especializados en temas de private equity y de inversión alternativa qué es lo que aporta al crecimiento económico la inversión alternativa y he marcado tres los tres más fuertes en la parte de de strong ¿no? de fortaleza private equity impact investing es decir inversiones de impacto inversiones de infraestructuras estos tres serían los que estarían liderando lo que es la aportación al crecimiento económico en estos momentos tan importantes con subidas de la inflación ¿no? donde realmente yo diría que es necesario invertir en inversión alternativa porque estamos de alguna manera retroalimentando es decir la capacidad de creación de valor a través de la del crecimiento del producto interior bruto es cierto que hay riesgos asociados a este tipo de de inversiones y yo suelo distinguir aunque no vamos a entrar en profundidad en eso en lo que son los riesgos idiosincráticos y no idiosincráticos es decir aquellos riesgos están vinculados al propio activo porque hay muchos private equities de muchos estilos y hay que saber diferenciar qué parte está vinculada más a la economía real y qué parte puede estar vinculada a la economía real pero a otros aspectos más cuantitativos en términos de riesgo es importante decir aquí hablamos mucho de cifras y vamos a verla ahora ¿no? es decir en el 2023 podemos decir que más allá de la liquidez o del concepto de liquidez que es uno de los handicaps que podemos sobre los que podemos discutir estamos hablando de una inversión global más allá de los 14 trillones de dólares en inversión alternativa y en el 2017 sobre el 2017 teníamos 8.8 trillones de dólares ¿vale? donde se habían empezaban a alcanzar máximos en private equity e infraestructuras este dato que también está sacado de Precreen Global Alternative Reports nos está indicando cuál es la proyección en términos de inversión alternativa y donde vamos a ver aquí un crecimiento y sobre todo en esta situación de crisis y de datos de inflación se hace mucho más entendible y significativo el hecho de que desde los fondos de pensiones internacionales se invierta en inversión alternativa y que traigan valor a lo que es la economía real de hecho de lo que estamos hablando ahora es que podemos esperar para el 2026 un incremento sustancial en la parte del private equity que es esta zona azul se va a mantener y yo creo que va a crecer un poco más la parte de real estate que sería esta parte esta parte gris de aquí ¿no? y bueno y vamos a seguir invirtiendo yo creo que sobre todo en esas áreas de de activos de clase de activos significando private equity infraestructura real estate y private debt donde la parte de hedge funds bueno se va a mantener más o menos constante no nos olvidemos que hedge funds sobre todo para aquellos que bueno muchas veces la prensa o habla de hedge funds bueno puedo puedo poner casos prácticos de hedge funds que invierten en distressed securities que realmente sería digamos una pata de riesgo absolutamente controlado y de aportación a la economía real dentro del mundo de la inversión alternativa también hay algo que a mí me parece muy importante y sobre todo sobre el aspecto de la estructura a la que nos vamos a ver sometidos en el futuro esta estructura que yo pongo aquí no tiene nada que ver con la que o no tiene exactamente que ver con la que tanto Manuel como Antonio han hablado sobre lo que puede ser pero si es como yo o desde One on One Futures la vemos en la parte importante en España no estamos acostumbrados a tener una figura que se llama Investment External Investment Consultant es decir consultores externos que ayuden a entender desde las comisiones de control y el comité y el comité de inversión del propio fondo en la parte de la delegación en los esquemas de delegación de gestión fiduciaria donde realmente están las gestoras y los bancos de inversión que llevan la gestión propia del fondo entonces la aparición de Investment Consultant sobre todo especializados en la parte de inversión alternativa yo creo que es un valor añadido y que desde luego podemos decir que en el mundo sajón tanto en Estados Unidos como en Irlanda y como en Inglaterra toman una importancia vital y que no le quinta rentabilidad sino que al revés es decir en estudios y análisis lo que hacen es mejorar en los ratios de rentabilidad riesgo sobre los fondos donde external donde consultores perdonad por los anglicismos porque a veces los Investment Consultant externos están aportando de alguna manera ciertamente valor simplemente por el concepto de monitorización y de entendimiento del estilo de productos en los que se invierten no hace falta que diga que este tipo de productos son muy muy sofisticados y que es necesario un tema de formación y conocimiento para poder entender los riesgos a los que estamos asumiendo cuando se están invirtiendo en este tipo de activos otro de los aspectos muy importantes y que bueno pretendo hacer llegar como conclusiones en la transparencia y en la alienación de intereses es fundamental la transparencia ese valor crítico está genial que podamos ver a través de un móvil y tomar decisiones pero tenemos que ir mucho más allá sobre todo en el concepto de analizar de poder entender muy bien a qué riesgos estamos asumiendo en cada una de esas inversiones y en la parte de la estructura de la asignación de activos yo a eso lo llamo digamos esa aportación de valor y yo creo que el éxito del superfondo va a tener mucho que ver con esa formación democratización de la información y sobre todo la confianza del partícipe con lo cual creo yo que hay un trabajo detrás de todo esto por parte de las propias gestoras y de esa esponsorización del fondo que hace absolutamente necesario hacer llegar a los partícipes entender en qué están invirtiendo y cómo lo están haciendo para que la industria progrese con éxito es necesario aumentar la colaboración y yo creo que es un poco en lo que estamos y en los que tanto bueno indudablemente Manuel y Antonio en su labor es decir representan es abrir esa cadena de valor y hacer llegar a los sindicatos a los sectores a las organizaciones que tienen de alguna manera como proyecto invertir y participar en el mercado bueno pues hacerles partícipes del conocimiento en esa cadena de valor que yo entiendo que es profundizar en el entendimiento del significado de lo que es la inversión alternativa y eso es hacerlo llegar a comisiones de control investment consultants supervisores y gestores delegados de la gestión fiduciaria creo que existen o creemos desde One 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 Futures que las oportunidades son muy grandes en la parte estratégica sobre todo del private equity porque quizás tengan son en la clase de activos más singulares donde cada caso puede ser analizado de una manera independiente bien ahora para esto que está muy bien y que está contado y que está fenomenal vamos a entrar en detalles mucho más casuísticos es decir vamos a hacer un análisis de business cases desde los que hemos trabajado desde One One Futures y que queremos llevar al llevar al público y traerlo aquí en esta presentación punto número uno primer business case antes hemos hablado de fondos sectoriales no hace falta que diga en Estados Unidos tenemos en este caso el fondo de profesores de Texas el fondo de los policías por gremios de Nueva York el gremio de empleados públicos del estado de Arizona bueno esa es la estructura de cómo lo tienen estructurado en Estados Unidos los fondos de pensiones sectoriales entonces bueno yo he traído aquí a uno obviamente he traído a uno de los fondos estrellas en términos de asset allocation en temas de inversión alternativa y vamos a ver sus resultados entonces aquí podemos decir que a 30 de junio del 2022 el nivel de asignación de activos en en acciones era un 35,1% porque sin invertir en el sector privado o invertir en inversión alternativa no quita que no se pueda seguir invirtiendo en acciones o en bonos por supuesto que sí simplemente se hace una realocación de los activos buscando esa diversificación y esa esa diferencia ese aspecto más diferencial en términos de descorrelación con el mercado de tal manera que cuando el mercado pueda sufrir en un momento determinado caídas de bueno por cualquier cuestión en las bolsas pueda haber un equilibrio en la parte de asignación por activos alternativos y aquí bueno lo estamos viendo a private equity 17,20% a real estate 16,40% a energía recursos naturales e infraestructuras 6,20% commodities 0,20% esto que he marcado estos son economía real y en términos de resultados en ese asset allocation si bien en private equity perdón en public equity es decir en acciones normales que cotizan en mercados secundarios es la mayor asignación la rentabilidad de este fondo en concreto del Texas Teacher Retirement System ha sido en el 2013 un 9% en el 2014 un 16% en el 2015 un menos 0,3% muy interesante en el 2018 que fue un año malísimo en los mercados 8,20% arriba en el año 2021 24,98% arriba en el año 2022 6,72% ha abatido el mercado pero ha obtenido resultados negativos este dato es a 30 de junio del perdón como veis aquí es un reporte agosto del 2022 es por el el delay o el retraso que hay el gap que hay entre los informes públicos y y y los datos bueno digamos actualizados en tiempo real ¿vale? una parte si hacemos un breakdown es decir rompemos en qué en qué cuál es la parte de aportación digamos en términos de rentabilidad ¿no? aquí lo que a mí me parece más interesante en la parte del breakdown investment es bueno pues es esta parte por ejemplo en infraestructuras o en la transición verde ¿no? es decir si empezamos a esa parte de ESG ¿cómo asignamos nuestros activos y qué aportan de riqueza a la sociedad? bueno aquí tenemos una forma de expresarlo y eso es transparencia o el breakdown en términos de asignación de activos como el real estate 41% fondos de fondos de private equity es decir no tendremos es decir de alguna manera se trata de poder buscar vehículos de inversión adecuados que nos permitan digamos participar de esa parte de la rentabilidad que nos proporciona la inversión alternativa ¿no? en este caso aquí bien a través de fondos de fondos o fondos de fondos hedge funds o inversiones directas en private equity obviamente es mucho más difícil analizar esta parte de inversiones directas en private equity porque exige una especie de compliance ¿no? más profundo pero a través de estructuras de fondos de fondos bueno son vehículos perfectamente abiertos ¿no? que nos permiten poder entrar o que permiten poder entrar en esta asignación de activos segundo ejemplo este es uno de los ejemplos más curiosos que yo suelo contar ¿no? el fondo ATP de Dinamarca que es uno de los fondos de pensiones más grandes de Europa ¿vale? cuando analicé cuál qué tipo de inversiones tenía mucho más allá de ver bueno la parte monetaria en términos de de asignación de activos o la parte de rentabilidad de la composición de las inversiones que podéis ver aquí como bueno private equity bueno es una pequeña parte en términos en término proporcional pero de toda esa parte la exposición de riesgo de el fondo danés de este de ATP del fondo danés en España y leo textualmente PROA capital de capital de inversiones es una sociedad gestora que invierte en private equity y en tipos de activos de inversión alternativa muy interesante healthcare transportation group una cosa cuando hablamos inversión alternativa siempre estamos pensando en grandes números bueno os diré que healthcare transportation group es una compañía de logística que lo que hace es servir de ambulancias a los hospitales españoles tantos privados como públicos bueno pues en esta compañía que es una pequeña compañía una pequeña o de pequeña mediana capitalización el fondo el fondo de pensiones danés invierte y eso se puede hacer y eso es una cosa que esto es lo que atrae y lleva valor a la economía real no hace falta que diga el tema de infraestructuras o el tema de renovables os puedo decir que fondos de pensiones canadienses fondos de pensiones el holandés el fondo de pensiones danés están comprando las energías renovables en España y lo único que podemos esperar es que estos jubilados daneses canadienses holandeses alemanes vengan a pasar con las rentas que van a generar las renovables a pasar sus vacaciones y su retiro en España lo cual estará muy bien nos devolverá ese valor pero ha llegado el momento donde los fondos de pensiones españoles tienen que pasar de ese concepto de inversión tradicional a inversión alternativa bueno a Iberdrola que esta sí es conocida y todo bueno es bien conocida en España hay un tercer ya el último caso de business case es el fondo de retiro el sistema del fondo de retiro de los profesores en este caso también de Florida entonces en su política de asignación de activo muy interesante muy interesante porque este es su reparto global equity 53% fees income 18% alternativos 28% casi un 30% real estate 10% este es un estándar o sea no hay fondo de pensiones internacional que uno invierta un 10% en real estate bien por compra bien por residencial bien por sector hotelero sector de incluso podríamos decir de de retiro o de alguna manera es decir todo aquel sistema que permite generar cash flow por rentas puede ser una inversión en real estate ¿vale? pre-beticket es un 6% y bueno otras inversiones estratégicas no definidas aquí un 12% ¿vale? bueno pues dentro de lo que es el fondo de pensiones de profesores de Florida y dentro del fondo global de empleados también públicos de Florida hay una parte que se llama Florida Growth Fund Program este Florida Growth Fund Program es un fondo específico gestionado por un tercero en este caso aquí aparece Hamilton Lane que son especialistas en private equity invierten en la economía real principalmente en private equity y estos son los resultados que han tenido en sus diferentes tramos en el este Florida Growth Fund parte 1 Trans 1 11,50% de rentabilidad neta frente a un benchmark del 10 diferencial 1.40 el segundo el Trans 2 del Florida Growth Fund 10,50 benchmark 7,20 diferencial 3,20 el credit el Florida Growth Fund 1 credit 8,70 2,50 6,20 diferencial positivo el Florida Growth Fund 2,30 11,50 el benchmark en términos cuando hablamos de benchmark normalmente es decir es la parte sectorial que se calcula sobre el benchmark sobre la referencia de que en que activos se está invirtiendo aquí el diferencial es brutal un 25,80% ¿vale? Sunshine State Fund 18,30% estos son los resultados que podemos esperar de una buena gestión en private equity en una parte de asignación de activos de un de un fondo de pensiones que tiene una parte en este caso un 28% en inversión alternativa pero más allá de eso vamos a si hacemos un análisis capilar de este Florida Growth Fund encontramos lo siguiente el programa de Florida Growth Fund ha distribuido más de 540 millones al fondo de retiros de Florida al sistema de fondos de retiros de retiro de Florida ¿vale? hasta el año 2020 el programa está invertido en más de 827 millones en 62 compañías principalmente o que gestionan gran parte de su negocio en Florida o que están participadas por otras por otras compañías dentro de Florida de los cuales y además adicionalmente en 43 fondos de private equity dato este es un dato del año 2020 ha aportado rentabilidades que estén en los benchmark de entre un 1,4% y un 25,8% que hemos visto en la anterior en la anterior diapositiva pero sobre todo muy importante este es el valor han creado 19.794 puestos de trabajo en Florida hasta el año 2020 esto es lo que podemos esperar cuando se invierte en private equity o en inversión alternativa en general adicionalmente a esta información y esto es pura transparencia y es a lo que yo espero que lleguemos en esa parte de transparencia de esos fondos de pensiones esa nueva generación de fondos de pensiones españoles este fondo reportó salarios anuales sobre los empleos creados entre 17.000 dólares y 121.000 dólares con una media de 35.000 dólares obviamente la media es porque hay mucho menos salarios de 121.000 dólares en esta parte de creación de empleo y muchos más de 17.000 dólares con lo cual lo que estamos haciendo aquí es generando lo que está haciendo este fondo en concreto es no solamente generando rentabilidad pero sino aportando valor en términos de transparencia y riqueza económica y crecimiento del producto interior bruto ¿vale? como ejemplo para transportar y para entender algo que vamos a ver muy claro en la última diapositiva de la presentación si hacemos una comparación en términos de rentabilidad un inversor del EPR es decir un partícipe un trabajador profesor en el estado de Florida al cabo de 20 años de servicios estaría obteniendo 3,6 veces más de capital por sus participaciones en su fondo de pensiones que un partícipe español ¿por qué? porque en España la rentabilidad media a 15 años son datos Inverco está en torno a un 2,5% esto va cambiando pero bueno en esa media 2,15% 2,5% el benchmark con el que trabaja la mayoría de los fondos internacionales de pensiones está en torno a un 7,5% el EPR el fondo de Florida de retiro de Florida de empleados públicos de Florida ha tenido una rentabilidad en los últimos 15 años del 9,2% si esto lo extrapolamos a datos hace que de alguna manera el benchmark de España para ese periodo haga que la rentabilidad para todo ese tramo de un empleado de un empleado y partícipe de ese fondo de pensiones de Florida es 3,6 veces más de capital lo que va a obtener al final en su época de jubilación que un pensionista español y esto ¿por qué? pues por una razón simple porque la inclusión de inversión alternativa produce un diferencial de entre un 2 y un 4% de rentabilidad adicional en estos fondos de pensiones analizados y que yo he analizado para llegar a esta conclusión ¿vale? como observaciones y conclusión podemos decir que la inclusión de activos e inversión alternativa es un valor absolutamente diferenciar los mejores fondos en ratio rentabilidad riesgo superan con frecuencia el 20% en esta clase de activos es decir los fondos que mejor lo hacen tienen más de un 20% en esta clase de activos donde se incluye siempre prácticamente un 10% en real estate por encima de un 7% en private equity hasta un 5% en infraestructuras y en menor medida hedge funds ¿vale? la coinversión es otra de las medidas que se utiliza es decir un fondo de pensiones puede coinvertir en activos de private equity con instituciones financieras no es una cosa restringida no tenemos que esperar que el fondo de pensiones con el 100% de sus activos en su capital invierta en un nuevo proyecto sino que puede coinvertir con un banco de inversión o con inversores privados en proyectos en determinados proyectos de private equity de real estate o en infraestructuras y hacerlo juntos es algo así como los ultra high networks los clientes super ricos y no voy a dar nombres y demás pueden coinvertir justo con fondos de pensiones y de hecho lo hacen en proyectos de tanto real estate como en infraestructuras o de private equity con lo cual no es tanto que la capacidad del propio fondo en tener el tamaño necesario sino poder tener la habilidad de coinvertir un tema muy interesante es que actualmente ya hay bancos españoles que están creando fondos para inversores retail inversores privados no necesariamente fondos de pensiones pero que también lo pueden ser y ahí volvemos a entrar dentro del concepto de coinversión donde la banca cada vez más se está democratizando haciendo partícipes a inversores que antes no tenían esa habilidad para poder invertir en determinadas clases de activos mucho más complejas ¿no? a través de modelos de coinversión y principalmente en ese tipo de áreas o el campo de la inversión alternativa que produce riqueza y genera productor interior incremento del productor interior bruto ¿vale? obviamente que es necesario necesitamos tener equipos especializados in-house dentro de los propios fondos o dentro de la parte de supervisión que consideren el conocimiento y el expertise necesario para poder entender este tipo quizás mucho más complejos de inversiones y sobre todo evitar aquellas que no son buenas ¿no? finalmente dato interesante que nos tiene que y que a mí personalmente me hizo remover ¿no? para entender el significado en Estados Unidos la media de de capital acumulado en el retiro ¿vale? está hablando de 47.000 dólares por partícipe si bien la mediana es mucho mayor 73.000 ¿por qué? dólares porque en Estados Unidos no solamente tienen los fondos de pensiones sino que además tienen los sistemas de ahorro a través de la 401k cuenta de tal manera que cualquier ciudadano se abre una cuenta 401k y puede comprar sus acciones sus meter ahí sus fondos y ser tratados como una especie de inversión desde el punto de vista fiscal para el momento de su jubilación o retiro ¿vale? en Europa según fuentes de la OCD la media y es algo muy parecido a lo que bueno lo ha comentado Manuel en su presentación la media que un trabajador europeo tiene invertido en planes y fondos de pensiones es de 50.000 euros en España haciendo un cálculo muy sencillo si dividimos los 80.000 millones que según Inverco están invertidos en planes y fondos de pensiones y los 7.4 millones de partícipes tocan a 10.842 euros de media sin considerar que el 90 bueno no puede ser exagerado el 90 quizás solamente un tercio de estos 7.4 millones de partícipes son realmente partícipes finales porque estos partícipes es decir están digamos doblados ¿no? ¿por qué? porque realmente el sistema de fiscalidad y de promoción del sistema hasta hoy de los planes de pensiones y de los fondos de pensiones en España se trataba de damos beneficios fiscales y a través de los beneficios fiscales generamos complementariedad pero eso no se ha producido la realidad es que no se ha producido y con este cambio normativo y regulatorio yo entiendo que vamos a conseguir llegar no en el corto plazo pero sí en el largo plazo conseguir equipararnos en España a Europa o Estados Unidos en el sistema cuanto menos de capital acumulado para el retiro con un adicional de ventajas fiscales y sobre todo una mejora que sea realmente complementaria ante los cambios que nos avecinan por las situaciones que vivimos en España de déficit público y de crecimiento económico bueno y con eso daría por terminada mi presentación y abrir una especie bueno no sé si hay un turno de preguntas o bueno hay un turno de preguntas o si alguien quiere hacer una pregunta está abierto el bueno Q&A para que podáis preguntar no obstante abriré yo ese fuego y me gustaría hacerle una pregunta que abro a Antonio Méndez como con muchos años de experiencia en este mercado y a Manuel Álvarez en cuanto a expectativas nos colocamos ahora en la posición del que nos está escuchando el ciudadano ¿qué expectativas de éxito creéis que puede o pensáis que puede tener este cambio absoluto y radical de marco regulatorio que yo he escuchado y que he visto y la percepción de bueno la percepción que tenéis acerca de este de este aspecto de esta revolución sobre el sistema de pensiones español Manuel tenemos que Manuel ahora la precedencia es tuya bueno no sé la pregunta es muy complicada muy complicada porque de alguna forma tú puedes intentar donde antes había una carretera de de un carril de ida y vuelta pues puedes intentar construir una autopista y entrazada y lo importante no es tanto que hayas construido la autopista sino que lo importante es que circule que haya tránsito que circulen vehículos y camas en este símil pues en los fondos de pensiones hemos cambiado la infraestructura normativa y lo que esperamos y confiamos es que se vayan incorporando pues grandes sectores las expectativas pues no son malas de hecho pues tenemos la 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 de pensiones de la construcción que alberga pues a un más de un millón de 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 personas y que por lo tanto eso va a ser en sí mismo pues va a tener mucha importancia en segundo lugar vemos que hay otros sectores que también van a negociar planes de pensiones pues en las propias en los próximos convenios colectivos y por lo tanto bueno pues no sé cuántos a cuánta población cubriremos y tenemos cubierta en el año 2030 pero el objetivo a medio o largo plazo lo alcanzaremos antes o después debe ser que más o menos lo hemos visto en una pantalla que 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 nos pongamos en el 40 50% de la población activa española europada pues tenga un plan de pensiones que si eres como bien has mostrado en otros países todos los funcionarios prácticamente tienen plan de pensiones aquí pues 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 los entes locales pues pues no lo tienen y es una carencia y la mitad aproximadamente de las comunidades autónomas tampoco por lo tanto yo creo que en términos de los los objetivos clave los indicadores clave básicamente va a ser el número de personas cubiertas que esperamos superar ojalá el 50% en el largo plazo que sería nos pondría ya en situaciones digamos normalizadas con el entorno europeo y luego mucho más lento porque esto es gotita a gotita crecimiento crecimiento digamos aportación aportación mes a mes pues ir haciendo despegar los fondos de pensiones ¿para qué? pues hombre ahora los fondos de pensiones tienen un 3,2% de los fondos de pensiones de empleo tienen un 3,2% sobre PIB en España un 3 cifras redondas porque el 2 ya es incluso despreciado de un 3 mal iremos si no somos capaces de multiplicarlo bastantes veces veíamos ahí una traspa en la cual veíamos que es fácilmente digamos poniéndose a ahorrar es fácilmente y teniendo tiempo por delante como hay pues que podemos alcanzar un 15 parece razonable que alcancemos un 15 que no es mucho en el contexto europeo pero que es 5 veces lo que tenemos ahora así de simple entonces la apuesta es fuerte pero también no creamos que digamos vamos a superar a Dinamarca que tiene 2 veces el producto interior del bruto el 200% del producto interior del bruto aquí nos confirmamos con ser la décima parte de Dinamarca en términos de PIB no estaría mal no estaría mal sería un buen benchmark muy bien yo puedo a mi parte José Carlos decir que estoy 100% de acuerdo con Manuel que lo que se podía hacer y lo que se debía hacer es generar la infraestructura y la infraestructura está con todos los miembros que hay que tocar el institucional el de los incentivos fiscales y de seguridad social el de la regulación de las comisiones el de tocar el tema de las inversiones claro se ha creado el marco que este marco se va a desarrollar o no pues el hombre propone y Dios dispone pero las condiciones están y creo que es lo que se podía y lo que se debía hacer no puedo decir más bueno yo estando totalmente de acuerdo con vosotros y creo que el primer paso es establecer esos criterios la base los cimientos de esta creación a mí me parece muy importante y hablo de mi experiencia personal hablando de esto con gente dentro del sector y con gente normal de la calle a mí me gusta a mí me gusta llevar el ejemplo ser divulgativo y llegar con esta idea hace algunos años tiene una presentación y ha hablado de una cosa súper sofisticada shadow banking que shadow banking en realidad es private equity es un poco private debt es un poco es un poco lo mismo donde el sistema financiero está cambiando a lo que llegamos a lo que llegamos ahora yo explicaba es que hay que entender normalmente no tenemos una educación financiera por un lado pero por otro lado de la realidad económica este ejemplo que yo he pretendido poner estos ejemplos concretos de la parte sectorial es entender y donde estar escribiendo durante un par de años la importancia de la economía real es el caso siguiente conocí a un gestor de fondos en Nueva York este gestor llevaba un fondo que era hedge fund de distressed securities y me lo traje para esta conferencia donde quería oye explícanos explica explica a la gente lo que es un distressed securities cuál es la realidad entonces me contó el caso de la inversión en una compañía colombiana que se dedicaba a la logística distribución de prácticamente cisternas del petróleo y lo único que hicieron ellos fue poner ahí a un equipo de dos personas que cambió la estructura de la logística un cambio de software invertir capital y comprar 20 camiones más y multiplicar no recuerdo el número pero imaginaos por 10 veces la capacidad operativa de esta compañía que se tradujo en resultados obviamente al final lo que hicieron fue vender la participación sacarlo en un IPO en las bolsas cerrarse y dedicarse a otras cosas eso eso en el fondo a través de un hedge fund en este caso un distressed securities es algo parecido a un private equity en muchos casos esta parte de inversión llega mucho tiempo lleva 5, 10, 20 años bueno de lo que se trata y una de las cosas más importantes que a mí me parece y era un poco el objetivo también de esto es por un de este de este webinar era hay que hacer llegar a la gente que entienda cuál es el significado de la inversión alternativa mucho más allá de o sea por un lado la parte conceptual y por otro parte la realidad económica como esa empresa en la que invierte el fondo de pensiones de Dinamarca que se dedica a la logística y básicamente lo que tiene son ambulancias que llevan a la gente de un lado a otro los enfermos de un lado a otro entre otras cosas o el caso de las renovables que es mucho más entendible los parques de renovables donde los fondos de pensiones canadienses y daneses se pelean por quien se lleva esa parte bueno pues yo creo que si somos capaces de entender de hacer llegar y estoy seguro que los autónomos lo van a entender porque están pisando la economía real cada día y eso yo creo que es una de las labores divulgativas que desde nosotros cada uno desde su bueno su propio negocio o línea de negocio incluido el gobierno que también tiene otra parte de negocio aquí podamos hacer es transmitir a la gente democratizar la parte conceptual y enseñarles cuál es el significado más allá de la parte más sofisticada de cómo se calculan los ratios y cuáles son la parte digamos de gestión del riesgo que también lo hay detrás hay que saber evaluar qué inversión es buena qué inversión es mala cómo cómo se va a hacer y hay una demanda real en eso Andrea tienes paso a una pregunta no no de momento no tengo no tengo ninguna espera un momento que voy a ver sí lo que pasó el año pasado en el Reino Unido podría pasar en España fue muy sonado sí Carlos ah bueno lo que pasó en el Reino Unido tiene mucho que ver con una noticia de prensa más que con la realidad vale todo fondo está expuesto en términos de riesgo pero no lo de Estados Unidos sino también aquí en España pero no solo hay porque hay una cosa que se llama riesgo de crédito es el riesgo de contrapartida vale pero en términos de valoración en términos de valoración cuando tienes que valorar un un fondo que tiene inversiones que son ilíquidas tienes que entender que esa valoración lleva unos trámites de alguna manera diferentes pero no por eso van a ser mejores o peores la importancia que está ahí es es que un fondo de pensiones como tal tiene de alguna manera mucho menos riesgo en términos de asset allocation porque no tiene las fluctuaciones que tienen los fondos normales en una determinada en un determinado escenario y si tú transmites y tú explicas si la gestión digamos la protección fundamental del fondo no solo está en lo que invierte sino la política de monitorización y de control de riesgos que el fondo tiene que llevar para que ese tipo de cosas no ocurran y eso pasa por la parte del supervisor con lo cual si el supervisor hace su trabajo la comisión de control y la política de inversión están bien definidas los riesgos que se asumen en un en una estructura de fondo de pensiones no son perfectamente asumibles porque están medidos y en ese sentido sin entrar en los detalles de lo que pasó exactamente porque tampoco los conozco en toda su extensión en el caso del fondo de este fondo de pensiones en Inglaterra están cubiertos precisamente por todos los aspectos de monitorización de riesgos por parte del supervisor Bueno en 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 Gran Bretaña también hay una gran diferencia en que hablamos de fondos de pensiones hay una gran diferencia digamos en la tipología de los fondos de pensiones de los planes de pensiones mejor dicho entre Gran Bretaña y España en Gran Bretaña lo que ocurrió y ocurre es que la mayor parte de los planes de pensiones de empresas son de prestación definida entonces cuando tienes un plan de prestación definida y el digamos y se produce digamos si tú en tu plan de pensiones pues inviertes en activos de 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 renta fija pues muchas veces lo que quieres es que digamos pues hacer un intercambio digamos hacer un swap entre las rentabilidades que te están dando tus bonos y una rentabilidad que a lo mejor tú quieres consideras que tiene que ser más constante y en ese caso pues tú lo que tienes es que hablar con un tercero tú con una contraparte y decir oye yo te intercambio pues estos cupones que yo tengo con otros que tú me puedes facilitar digamos más digamos más al hilo de lo que me interese a mí porque tengo un plan de prestación definida que tiene y esto es muy importante que tiene que asegurar rentas constantes a lo largo de los próximos meses bueno ahí lo que pasó en efecto pues el riesgo de contraparte en un momento determinado pues el parcao se puso tan a la contra que digamos que puso que empezó por tener riesgo de contraparte y traducirse en riesgo de liquidez y eso pues tiró el valor de los activos y bueno puso en crisis en el corto plazo y les puso a trabajar intensamente 24 horas al día a los de Inglaterra para resolverlo y lo resolvieron en España es inverosímil no altamente improbable es inverosímil que esto ocurra porque fundamentalmente nuestros riesgos son riesgos de digamos nuestros planes son de aportación definida y por lo tanto digamos no están sujetos a estos riesgos de contraparte digamos a tener que montar estos sistemas digamos para asegurar una rentabilidad internet y por lo tanto es muy extraño que aquí digamos no aseguramos y en la parte que a su vez en España aseguramos los riesgos suelen estar la costumbre es asegurarlas con compañías de seguros 100% aseguros por lo tanto digamos nuestros fondos de pensiones son pequeños aunque hubiera un problema en alguno de los fondos de prestación definida que son muy pocos el mercado ni se enteraría bueno aquí hay una cosa muy muy importante la verdad es que yo no había tocado ese tema precisamente por aquí en España no lo son esa diferenciación de fondos de aportación definida o fondos que donde no se machea exactamente que son unfunded que no se machea el pasivo y el activo aquí en España es totalmente diferente el riesgo que hay es mucho más porque detrás si debería haber una compañía de seguros en el caso es que en el caso digamos que la entrega de las rentabilidades en un momento determinado afecte al pasivo del fondo precisamente una de las cosas más importantes que a mí me parece sobre la aplicación de la inclusión de activos entre comillas y líquidos como private equity e inversión alternativa dentro de los fondos de pensiones es la posibilidad de machear en inversiones tan a largo plazo esa parte de activo y pasivo de las obligaciones que asume el fondo por las aportaciones que va creando el partícipe y esa fase de pasivo de deuda que tiene el fondo con el partícipe cuando se retira entonces a mí me parece que hay unas posibilidades mucho más grandes no obstante hay un concepto y esto lo hablo un poco en general dentro de lo que es el concepto de riesgo de crédito que en España no se entiende en general el común el inversor la persona de pie en España no entiende el concepto de riesgo de crédito es algo que tiene que ver con que que riesgo últimamente más que riesgo tengo cuando tengo mi dinero en una cuenta corriente y que riesgo tengo por el hecho de tener una letra del tesoro o que riesgo tengo por tener acciones de esta compañía determinada son riesgos totalmente diferentes porque en cada uno de los casos el riesgo de contrapartida es uno diferente y tiene unos riesgos total que se miden de una manera también diferente y una de las cosas que precisamente en términos de valoración de riesgo que también la gente probablemente no entiende cuando en el mundo hedge y en el mundo de private equity y la inversión alternativa se analizan los riesgos que se asumen a la hora de la toma una decisión una de las cosas que se analizan es la probabilidad de default de bien de default en el pago de default o de quiebra de la propia compañía o de default de alguno de los proyectos y eso es una de las cuestiones críticas en los términos de valoración de tal manera que y eso es absolutamente cierto también que por qué el éxito del private debt y es porque cuatro señores de un private equity son capaces de hacer una evaluación de riesgo mucho más afinada sobre un proyecto de negocio que una superestructura de un banco de inversión que se ha hecho demasiado grande y que tiene que pasar por demasiados filtros como para llegar a entender cuál es el negocio vital de esa compañía es decir lo bueno de la parte precisamente de la inversión alternativa en private equity es que no muchos pequeños grupos de gestores tienen un conocimiento del negocio de ese general partner dentro de la parte de inversión que permite hacer una evaluación mucho más justa del negocio y a pie de calle es como de alguna manera un jefe de obra que se pone el casco y que aunque ese arquitecto va a evaluar si los cimientos son buenos para seguir construyendo eso es lo que podríamos definir desde cierto punto de vista y trasladar a la gente lo que significa esa parte de inversión en la economía real y de la economía productiva y en todo caso y permitidme lo digo como broma no olvidemos que el tema de si los bonos se vendían masivamente y se depreciaban y entonces te subían el seguro que te cubría la pérdida de valor de los bonos y tal todo lo empezó una ex primer ministra que duró muy poquito en el cargo sí sí además bueno oye pues si queréis bueno sí bueno yo diría que podemos cualquiera de vosotros si quiere hacer un corolario final al final lo que iba a ser una hora son una hora y 45 minutos largos pero bueno creo que ha merecido la pena y ha sido realmente interesante Manuel Antonio os cedo la palabra para que pongáis vuestra punto final a este webinar yo no tengo palabras y me acojo a lo que diga mi compañero y maestro Manuel al maestro Antonio vamos bueno desde luego agradeceros a la audiencia pues esta extensión de la de la videoconferencia pero yo creo que que es relevante porque estamos en un momento muy relevante y espero que sea una especie de punto de inflexión a partir de al cual pues esta asignatura pendiente que tenemos histórica que es el infradesarrollo de los planes de pensiones de tipo empleo pues se supera siempre constatando lo que dice el pacto de Toledo obviamente que los planes de sistemas de previsión social complementaria complementan siempre a la seguridad social nunca la sustituyen pero desde esa centralidad de la seguridad social los planes de pensiones es una asignatura pendiente que debemos el momento es ahora muy bien pensaba que lo suscribiría y lo suscribo Manuel yo también lo suscribo y solo puedo deciros muchísimas gracias enhorabuena yo creo que estamos en un momento de revolución dentro del sistema esto es algo que teníamos que haber hecho hace 25 o 50 años está bien lo hacemos ahora pero lo haremos para las generaciones futuras y creo que este pilar si llegamos a comprender y hacemos llegar al público a la gente a los ciudadanos cómo se puede crear riqueza será un punto de partida de enorme valor para este país muchísimas gracias muy bien bueno bueno pues Andrea hemos acabado el webinar nos hemos alargado un poco más de la cuenta pero realmente esperamos que haya podido dar al público otro punto de vista sobre los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos en qué está trabajando el gobierno español cuál es el ángulo jurídico y por supuesto el rol que tiene la inversión alternativa para aportar valor a los fondos de pensiones quiero nuevamente dar las gracias a nuestros invitados para haber participado Manuel Álvarez Rodríguez muchas gracias Antonio Méndez Báez y por supuesto a José Carlos López Moraleja y a todos vosotros los que habéis participado muchísimas gracias muchas gracias adiós un saludo un saludo para todos un saludo un saludo